Hola chicas, en este vídeo os traigo un tutorial muy veraniego de uñas con sandía Empezaremos pintando todas nuestras uñas con esmalte de color verde En el dedo anular y pulgar vamos a crear nuestra sandía y para ello vamos a usar esmalte de color blanco y a crear un semicírculo en nuestra uña Una vez esté seco el esmalte blanco vamos a crear el mismo semicírculo pero esta vez con esmalte de color rosa Y ahora vamos a hacer las pepitas de la sandía Voy a aplicar una capa de esmalte transparente porque voy a aplicar unas piedrecitas que tenía en casa de color negro que imitan a las pepitas Si vosotros no tenéis podéis usar esmalte negro y un punzón y crearlas vosotros mismos Y en el resto de las uñas vamos a aplicar glitter verde para hacerlas un poco más especiales Y este es el resultado final Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!